Martín, por favor, regálame un vaso con agua. No vayas. Carla, ayúdame con la mamá, que soy una llamada muy importante. Sí, mamá, ya voy. Mamá, yo te traigo el vasito con agua. Hija, yo siento que Martín me tiene pereza. Hija, por favor, no me vayas a dejar solita. Mamá, pero ¿cómo dices eso? Yo sé que él te quiere muchísimo. No vas a estar sola, tranquila. Sí, sí. Mamá, mira, te voy a dejar el agua porque tengo que trabajar. Martín, hijo, tengo hambre. Ay, Martín, qué pereza con su mamá, estoy aburrida. Usted es todo un gerente y parece un mandadero. Ella lo hace por separarnos y yo no aguanto más. Mi amor, estás hablando de mi mamá. Mira, ya no saben que estamos tú y yo en estos momentos. Déjame, yo voy y la entretengo con algo y yo regreso. No, Martín, yo ya no puedo esperar más. Cada cinco minutos sale de la habitación y me deja sola. Dígale a su hermanita a la solterona que la cuide. No, pues que es muy hombre. Párez a la firma y dígale que se haga cargo de ella. Usted ya tiene una familia que atender. Pero, mi amor, tú sabes el acuerdo que yo tengo con mi hermana, que ella la cuida unos días y yo otros y así. Ella también puede estar pendiente de la empresa, entiéndenos un poco. Bueno, pero entonces yo me voy. Yo ya no me aguanto más esto. Soy cansada. ¡Martín! ¡Martín! Sandra, mi amor, no me cuelgues. Mira, yo te extraño. Yo necesito que le busquemos una solución a este problema. Yo también te extraño, pero no estoy dispuesta a que me abandones por tu mamá. Ella ya vivió su vida. Nosotros tenemos que vivir la de nosotros. Pero, mi amor, entiéndeme, yo no puedo echar a mi mamá. Ella vive en su propia casa y ella es mi mamá. Pues, intérnala. Que alguien más se haga cargo de ella y nos deje en paz. Eso no es tan sencillo, mi amor. Pues, no sé, Martín. O tú miras cómo haces tu vida conmigo o yo me consigo a alguien que se ocupe de mí. Pero, ¿por qué me colgó? No. Marco, hermano. Me llego como caído del cielo. Estoy desesperado. Necesito ayuda. Claro, Martín. Cuénteme. Usted sabe que para eso estábamos, hermano. Estoy cansado. Mire, mi mamá, por suerte, hay muchas cosas que ella no puede hacer y Carla y yo estamos pendientes de todo lo que ella necesita. Pero yo siento que estoy dejando de vivir mi vida. Martín, ¿y de pronto no será el tiempo? Claro. Y Sandra, estoy teniendo muchos problemas con ella. Es más, ella dice que yo soy el mandadero de mi mamá y sí, cuando Sandra está en la casa, mi mamá les haga esto, haga aquello. Yo no le estoy dedicando tiempo y, claro, Sandra está enojada conmigo. Martín, pero yo veo que aquí el problema es Sandra y no tu mamá. No, no, no. El problema es mi mamá. Es que, mire, Marco, yo ya no soy un niño. Yo quiero formar mi hogar, necesito formar mi hogar y seguir mi vida. Martín, yo veo que por más que yo le diga, no lo va a hacer cambiar de parecer. Recuerde que estamos hablando precisamente de su mamá y no de una persona cualquiera. ¿Sabes qué? Permiso. Carla, necesitamos hablar. Claro, Martín, siéntate. Carla, me tiene muy aburrido esta situación. Mamá me está haciendo la vida imposible. Cada que estoy con Sandra me llama para una cosa, para la otra. Y eso me está afectando también en la empresa. Ya no aguanto más. Martín, me vas a disculpar, pero yo no creo que te esté afectando realmente el trabajo. Aquí el problema es Sandra. Esa mujer nunca ha querido a mi mamá y ella siempre se ha querido quedar con todo lo que ella tiene. Sandra es muy buena mujer. Abre los ojos. Mira que a ti también te está afectando. No estás rindiendo igual en el trabajo. Mantienes cancelando las reuniones. No tienes ni un novio. Yo sé quién le dijo que yo quería conseguir pareja. Además, si es por tiempo, pues yo el tiempo lo organizo. Pero yo a mi mamá no la pienso dejar sola. Carla, llevemos mamón a ancianato. Mire que otros se ocupen de ella. Yo estoy seguro que allá va a estar bien. Además, mira, así tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieres y yo también. Martín, esta es la casa de mi mamá y yo no la pienso llevar para ningún lado. Si usted se quiere ir bien, puede ahí, lárguese. Pero yo a mi mamá no le voy a dejar sola. Y ¿sabes qué? Estoy muy ocupada con cosas del trabajo, así que esta conversación ya se acabó. Martín, hijo. Se me regó el chocolate y creo que me quemé. Ven, ayúdame, por favor. Ay, ay. 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 Mamá, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Martín. Mamá, ¿por qué no llamaste a Martín? Yo lo llamé. Pero es que no quiero molestarlo más. Martín. Pero mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué no me llamó? Yo porque creo que usted sí la escuchó, pero no quiso bajar. Entonces la culpa es mía ya. Pero yo acaso tengo la culpa de que ella no ponga cuidado y se mueva por ahí. Hija, yo creo que yo les estoy estorbando. Yo mejor me voy de aquí. Mamá, ¿cómo se te ocurre decir eso, mamá? No, mira que tú eres lo más importante de mi vida. Además, yo estoy aquí para ayudarte. Y usted sí va más bien en su dichosa llamada. Mire cómo se quemó mi mamá por no estar pendiente de ella. Ayúdeme a levantarla. Claro, entiendo, sí. Yo sé que ella va a estar muy bien con ustedes. Bueno, entonces pasan a la dirección que ya les dejé, que mi hermanita o yo estaremos pendientes de ustedes. Está bien, muchas gracias. Hasta luego. Hola, mi amor, te tengo una excelente noticia. Ya hablé del ancianato y más tarde pasan por mi mamá. Mira, no te preocupes que vamos a estar juntos y vamos a ser muy felices. Yo voy a ir a estar pendiente de todo lo de mamá para que pasen por ella. Y bueno, ya después me voy y te hago la visita. Te amo. Besos. Siga, Marco. Martín, hermano. Venía, pues, a disculparme con usted si me entrometí por lo de aquel día. Marco, no se preocupe, que igual yo ya tomé una excelente decisión. Martín, yo solo le recomiendo algo. Madre es madre. Ellos siempre estuvieron con nosotros y ahora que nos necesitan somos nosotros quienes debemos estar con ellos. Los amores son pasajeros. Si Sandra lo quiere, debe quererlo junto con su madre. Bueno, Marco, como le digo, yo ya tuve una buena decisión y no estamos en terapia. Y bueno, lo dejo porque tengo que hacer varias cosas. Carla, ¿y usted qué hace aquí? Yo pensé que usted estaba en la empresa. Yo pensé que había sido muy clara cuando le dije que no tenía el derecho de llevarse a mi mamá. Carla, yo soy el hombre de la casa y yo soy quien toma las decisiones. Y mamá está mejor en un ancianato. Ni usted ni yo tenemos tiempo para dedicarle a ella. Con permiso, señora. Yo ayudo a salir a su mamá. ¿Perdón? Martín, no sé lo que le faltan es pantalones. Mi mamá tiene una hija y yo si tengo tiempo para ella. O si no lo tengo, pues lo saco porque mi mamá está primero. Mi mamá nos levantó con amor, nos dio alimento, nos dio estudio, nos dio todo. Nos cuidó cuando nosotros no éramos capaces de cuidarnos por nosotros mismos. ¿Y sabe qué? Usted se larga de mi casa porque si no, entonces yo lo saco. Y Martín, no darle vergüenza, darle la espalda a nuestra madre por una mujer. ¡Lárguese también de mi casa! Es que esta también es mi casa. ¿Mi casa? No, el hombre que tengo al frente no es mi hijo. Se me largan inmediatamente de mi casa. Señor Martín, ¿entonces qué hacemos? ¡Lárguese! ¡Vámonos! ¡Lárguese! 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 Martín, ¿Usted qué hace aquí? Carla, perdóneme. Martín, usted no tiene que pedirme perdón a mí. La que tiene que pedirle perdón es a mamá. Ella fue la que más sufrió con todo esto. Carla, yo lo sé y por eso yo vengo a arreglar las cosas. ¿Mamá? Mamá, perdóneme. Mamá, perdóneme. Mamá, se me quitó la venda de los ojos. Mire, yo le estaba haciendo a un lado a usted pensando que otra persona era el amor de mi vida, cuando... Siempre el amor de mi vida es todo a mi lado. Es usted, mamá. Siento culpa, siento vergüenza. Perdóneme, mamá. Este es mi hijo. Yo te perdono. La vida es un ciclo y todos se lo debemos a nuestros padres. Ellos, aun teniendo metas y sueños, no han descuidado nunca nuestro bienestar. Cuida a tus padres, no los niegues, no atentes contra ellos y siempre ten gratitud hacia las personas que han dado la vida por ti. Música 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 Música